hola gente cómo andan bueno nosotros siempre en la tiendita dj pro audio imagens y vinilos seguimos mejorando nuestros productos en este caso a la bolsa externa exitosa o funda de 100 micrones hemos recibido un modelo con una característica para mí mejora la medida de la bolsa y sería el producto final en este caso tengo un disco original de época obviamente con su disco y su bolsa no también nuestra bolsa especial y exclusiva se las muestro de 40 micrones antiestática nada que ver a la basura que venden salvo que bueno quieras comprar precio pero hasta un disco destruido de pato c se puede llegar a cuidar en este en esta funda interna bueno en este caso les muestro esta es la funda nueva siempre obviamente como tiene un plástico se puede refilar así de costado vean que es totalmente transparente como el modelo anterior y ahora enseguida el espacio comentar la diferencia y abrir la deslizas este pequeño diferencia que serán un centímetro que si querés la cortas o la dejas así o hay algunos que la cortan hacia los costados y la meten hacia adentro no me parece una buena idea diferencia y que pueden hacer con esto les muestro con una tijera afilada no hace falta que sea profesional se la pone aquí y esto se llama para mí refilar y lo corta y te queda la bolsa o la funda perfectamente cuál es la diferencia les paso a aplicar con la anterior es que tenía 5 milímetros más parecerá muy que no es mucho pero si lo es fíjense que en esta etapa que es más chica porque no es un doble y el disco es normal tiene una pequeña sobra pero alcanza suficientemente para que el disco calce perfecto fíjense bueno ahora le voy a demostrar con otro disco por ejemplo esta es la bolsa nuestra la anterior no nosotros bueno tenemos una máquina especial que lo podemos refilar y lo dejamos a medida pero el que no tiene la posibilidad que se va a llevar nuestra bolsa les voy a mostrar en este caso la bolsa nueva como le quedaría a los diferentes digamos espesores que tienen estos discos que les voy a mostrar ahí lo colocó queda la diferencia y que será de un centímetro y no más que esto lo pueden ver no más que esto bien bueno ya que esta le pongo una baja una bolsa nueva ven coloco aquí ya que esta los vendedores podrían poner stickers no ya sabemos que que pucho ya se puso el sticker pero que no se olvide que a pucho que yo fui el que le ideó el sticker que el usa hoy en día así que pucho te falta a vos humo ponerte un sticker así con un humito te van a reconocer todo porque yo te hice famoso bueno acá por ejemplo tenemos un disco de etapa más liviana no sería el inglés el maldito inglés que tanto hay que cuidar en este caso bueno fíjense los discos de DJ Prodio como están acá vendemos calidad no mentira vamos a usar la bolsa de las nuestras este por ejemplo es el modelo con las puntas en angulares no no es el modelo redondo que tan famoso se está haciendo hace poquito que las tenemos y sin embargo se venden de asiento bueno bueno no tenía una bolsita y corre perdido entonces lo colocas fijate el calce que tiene es como una tanguilla queda perfecto lo ubicamos aquí de paso hacemos una review de como DJ Pro Audio la tiendita cuida los discos y es así como los nosotros los enfundamos es como ustedes los reciben en este caso que pasó al ser inglés siempre la tapa es corta va casi al ras del vinilo bueno ahora les voy a mostrar como lo hacemos nosotros por eso les llega tan prolijo a ustedes bueno acá no hay ningún misterio simplemente hay que tener los elementos vieron que acá parece que sobrará más como que la bolsa es más grande bueno lo tomamos de acá un poquito de práctica no le tengan miedo a los discos a los discos hay que respetarlos no tenerles miedo hay que cuidarlos y que mejor manera que usando los elementos correspondientes ahí cortamos todo y así te queda el disco pero en este caso que que pasó mirá hay un sobrante yo les explico que hago tengo una máquina comercial se las voy a mostrar la ven ahí no hay ningún secreto simplemente nosotros la tenemos la calentamos y colocamos el sobrante de la funda y así te queda ahí perfecto podemos cortarlo un poco más y así es y así es como ustedes reciben estamos mostrándole la cocina de la tiendita como ustedes reciben el material acá está ahí lo acabo de refilar más ajustado queda perfecto corregimos con la uña y ahí está otra forma de cuidar los discos porque eso también es importante para que no se llenen de tierra lo damos vuelta así y giramos hacia arriba que sería la apertura del mismo y lo guardamos así ahí ya no tenés problema de que se te caiga o que le entre tierra si le entra obviamente queda dentro de la tapa pero no en el disco y cuando lo quieres usar lo giras y de paso vas aprendiendo a manejar discos que no viene nada malo bueno acá colocamos nuevamente nuestro sticker porque el disco no es prestado ahí está y ya está listo para la venta ahora vamos a probar un disco de reedición en este caso un de cure doble cerrado de origen este es doble y aparte con tapa desplegable que muy pronto ya les vamos a mostrar esta semana que viene las nuevas fundas tubo que le llamamos bueno esta es la funda de 32.5 que antes hacíamos vieron que sigue quedándole un poquito acá y un poquito arriba o sea que hasta un triple va perfecto un disco triple vamos a probar ahora la bolsa nueva que les repito tiene 32 de alto no tiene 32.5 vamos a probarla y va perfecto de nuevo pero mejor fíjense que la calidad es el mismo entonces ahora les hago el el refile como siempre sin lastimar al disco nuevo por supuesto y ahí quedó ahí está vamos a colocarle la marca de calidad y garantía ahí lo tenemos y por último a ver otro disco americano por ejemplo tienen cartón más grueso no más grueso cuando uno compra cosas amigos si ustedes tienen esto no pueden pertenecer al grupo de yetro audio esto es basura esto es solamente llena hongos y mugre hay que renovarse es vivir dicen los que saben bolsa nueva el disco ya estaba limpio fíjense como yo los manipulo fíjense como calza perfecto de ambos lados no sobra nada también si quiero puedo hacerle un corte con la máquina fíjense acá no hay secreto para los buenos clientes queda cortadito no será la redonda pero tampoco afecta el ensobrado perfecto y ahora doblo la punta hacia arriba y guarde el disco que me queda la funda de 32 coloco y esta chica ya no va a mirar más para el costado ya pronto se le va a dibujar una sonrisa porque se le dio una terminación genial bueno eso es todo una vez más presentamos el producto y además en este caso lo seguimos mejorando como no tenemos competencia porque no hay que competir es ridículo cada uno hace lo que puede desde esta maldita pandemia nosotros auto mejoramos y auto competimos a la marca hasta luego amigos sean felices y no se peleen porque ya demasiado demasiado feo está la cosa chau chau y y y y y y y y y